¿Qué son los convenios de seguridad social? Son instrumentos internacionales suscritos entre dos o más estados parte que tienen por finalidad otorgar beneficios a los trabajadores migrantes en materia de seguridad social que han ejercido su actividad laboral en uno o más países que integran el convenio. ¿Qué beneficios otorgan? Igualdad de trato, determinación de legislación aplicable, totalización de periodos, exportación de prestaciones, colaboración administrativa. ¿Qué prestaciones contemplan? Pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia. Y de la misma forma, son entidades competentes. Oficina de Normalización Previsional, ONP. Administradoras de Fondo de Pensiones, AFP. Seguro Social de Salud, eSalud. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE. El Perú ha suscrito convenios bilaterales de seguridad social con Argentina, Chile, España, Uruguay, Ecuador, Canadá, Corea y Colombia. Asimismo, ha suscrito el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Son Estados Miembros, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Colombia, Costa Rica. Hoy en día, se encuentran en negociación los convenios de seguridad social con Suiza, Bélgica y Quebec, provincia de Canadá. Infórmate más en... Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú